miren es una de plata es una de plata es una moneda de plata bien esto es una moneda pequeña de plata una marca de 53 esta es una marca de 53 la cual vamos a ver que podemos encontrar un anillo amigos bien es otra moneda bien lo que acabamos de encontrar ahí es una moneda más y y y y y y y y y Mames A la madre ¿Qué fue eso? No mames, eh No me chingues ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura Más Bueno amigos, el día de hoy estamos aquí En un lugar mágico, en un lugar Lleno, pero muy lleno de historia En este lugar se le llama La zona del silencio Aquí todas las personas que traen Caballos, que traen ganado Que traen muchísimas cosas Aquí en este lugar Dicen que le llaman la zona del silencio El porque anteriormente Aquí se dice Que en aquellos tiempos Ejecutaron a un monje El cual dicen que ese monje Se sigue apareciendo aquí En estos, todos estos lugares El día de hoy hemos venido a esta zona Del silencio Llamada así por aquellos Aquellas personas Que tienen sus ganados Por aquí Dicen que de un de repente De un de repente Aparecen Animalitos Pues ya Que se murieron ¿No? Entonces Pues sinceramente es un lugar En el cual Me llama mucho la atención Me han dado lugar Santo y seña En donde es ¿Sabes qué será? Es en un lugar Donde dicen que Pues Lo han visto Que se ha aparecido Ellos me dieron De referencia Este lugarcito Por Una pilita que está por acá Y otra pilita Que está por acá Entonces Pues muchas de esas personas Evitan pasar por aquí Por esta zona Así es que Pues vamos a ver Qué tal nos puede ir Aquí en este lugar Sinceramente Aquí dicen que Pues hubo anteriormente Algunas casas Unas casas Donde habitaban Aquellas personas Y donde dicen que Pues anteriormente Vivió por mucho tiempo Aquel Monje O fraile O como ustedes Quieren llamarle Así es que pues bueno Vamos a la aventura amigos Vamos a comenzar A ver qué tal nos va El día de hoy Vámonos Bueno amigos Aquí vamos comenzando Miren aquí tenemos una marca Así es que vamos a ver Qué podemos encontrar Vamos a pasar el detector de metales Vamos a agarrar a Tarachín Talachón A ver qué podemos encontrar Sale Agarramos a Tarachín Agarramos nuestro detector Encendemos la camarita Y Comenzamos a grabar Con la cámara ¿Qué podemos encontrar Tenter ¡V Tema 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 El balance de tierra no sé por qué no lo quiere agarrar. La marca de 53, esta es una marca de 53, la cual vamos a ver qué podemos encontrar aquí en este sitio. La marca de 53, esta es una marca de 54, la cual vamos a ver qué podemos encontrar aquí en este sitio. La marca de 53, esta es una marca de 54, la cual vamos a ver qué podemos encontrar aquí en este sitio. Aquí está, es un anillo amigos, es un anillo, es un anillo, es un anillo, véanlo, véanlo a acercar. Es un anillo, es un anillo amigos, véanlo a acercar. Aquí tiene un brillito ahí, parece que tiene un brillito ahí. Y no me digas... Ah, ¿saben qué? Creo que tiene chapa de plata. Tiene chapa de plata amigos. Vean eso, qué chulada, eh. Una marca muy muy buena. Así es que vamos a... Vamos a volver a pasar... Vamos a volver a pasar... Las varillas. Aguardamos la pieza. Prendemos otra vez nuestra camarita. Vamos a agarrar nuestras varillas de resistencia. Hay algo más aquí. Sí, hay algo más. Vamos a agarrar nuestro talache, nuestro detector. Pasamos otra vez nuestro detector. Tapamos este hoyo, parece que ya no hay nada. Una marca muy muy buena, miren. 80, 84. Esta es una marca muy buena. Vamos a ver qué podemos encontrar, qué podemos descubrir aquí en este sitio. Vamos a ver. Vean, ahí está. Ahí está. Es una moneda. Es una moneda. Dios mío. ¿Qué será? Ah, Dios mío. Vamos a ver qué es la moneda. Creo, al parecer. Al parecer va a ser... Un centavo porfiriano, o no sé qué sea. Está muy... Muy dañado. Está muy, muy dañado, amigos. Ah, no. Aquí, ¿saben qué? Parece que es una Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ahí se alcanza a ver como Doña Josefa, o no sé, no sé, no sé qué sea. Sí. Ahí dice 1955. Doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué estas piezas salen demasiado? Estas piezas salen demasiado con todos los detectoristas, porque de estas piezas fueron hechas millones y millones de piezas. Esta es la pieza más devaluada de todas las monedas. Las Josefas. Un 5. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a meter otra vez las varillas por allá, por aquel lado. A ver qué más podemos descubrir aquí en este sitio. ¿Sale? Vamos. Otra vez encendemos nuestra camarita. Hay algo más aquí en este lugar. Sigue marcando, sigue marcando. Entonces, vamos a volver, vamos a volver a pasar el detector. Este sitio es un poco tenebroso, por lo mismo de que se cuenta esa historia de ese monje. Pero, sinceramente, es un lugar que a lo que se ve está muy bueno. Miren, otra gran marca, ¿eh? 80-81, es una marca muy buena. Esta es una marca muy buena. Vamos a agarrar nuestro ping-pong. Ahí está, es una moneda. Es una moneda, pero no sabemos qué sea, amigos. Vamos a ver, vamos a verla de cerca. Esto que acabamos de encontrar es otra moneda. No sabemos qué sea, pero bueno, vamos a verla aquí cerquitas para ver qué moneda puede ser. Bueno, aquí está, está este puño. Y es una moneda, pero no sabemos qué moneda puede ser. Está muy, pero muy desgastada. Es una pieza muy desgastada. Así es que va a ser muy, pero muy, va a ser muy carajo para ver qué pieza es. Pero bueno, podemos decir que podría ser un octavo de real, por su, por su, de este gruesor y por su longitud. Y podría ser una de cinco centavos monograma. O por ahí, por esas, por esas fechas, dijo aquel. Bueno, vamos a volver a empasar las varillas por allá, por aquel lado. Y vamos a ver, vamos a guardar nuestra pieza. Aquí cerca, como ustedes pueden ver, pasa una carretera. Esta carretera es la que pasa de Guadalajara a Nayarit. Entonces, vamos a, vamos a ver. Vamos a volver a pasar las varillas otra vez. Encendemos nuestra cámara. Hay algo más aquí. No. Hay algo cerca de este lugar. Sí. ¿Dónde? Muy bien. Vamos a tapar este hoyo. Y vamos a seguir nuestras varillas. ¿Dónde? ¿Qué así? Bueno, aquí es donde está ese tronco Vamos a traer nuestra cámara Allá para acá Vamos a agarrar nuestra cámara Vamos a ir para allá, ya tenemos una marca Y vamos a pasar nuestro detector De metales Equinox 900 En serio que para andar buscando Para andar buscando Tesoros, tú tienes que guiarte por alguna Historia, algo que te Cuente las personas, porque esto es Lo que te va a llevar al Triunfo de poder encontrar Muy buenas piezas, muy buenas Reliquias, y por lo menos Muy buena historia Vamos a pasar Voy a pasar Mi detector de metales Una marca muy buena Es 46, 45 y 44 Pero creo que no enfoca bien la cámara A ver Bueno, vamos a encender esta que traemos aquí Arriba de la cabeza Para que ustedes vean De más cerca Aquí así, tenemos una marca Y vamos a acomodarla con nuestra cámara Que está ahí Pero Déjenla que enfoque para allá A ver si llega a captar algo Y con esta cámara Nos ponemos a ver Que podemos encontrar aquí Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Es otra moneda Es otra moneda Vean lo que acabamos Lo que acabamos de encontrar ahí Es una moneda más Creo que son como dos centavos Dos centavos monogramas Creo Una excelente y gran pieza Vamos a ver Ahí encontramos la pieza Vamos a ver Vamos a meter las varillas otra vez Hay algo más aquí Muy bien Vamos a pasar El detector de metales Esto ya lo vamos a tapar Vamos a meter Aquí hay una marca Vamos a ver Que podemos encontrar aquí No sé que hayan visto Estos perrinos Pero Están medio extraños Ahí Vamos a pasar Vamos a pasar El detector Se movió la marca Sigue marcando aquí Aquí está Es una bala Es una balita ¿Dónde está? Se me cayó Ay, Dios mío Aquí está Esta es una bala Es una bala Y como les digo Puede tener Su propia historia Chequenla Es una bala Pero no es una simple bala Aquí pudo haber ocasionado algo ¿Qué trae inovina? Pudo haber ocasionado algo Pudo haber pasado algo aquí Ahí está el mats Está como loco Están como locos Los perritos Están como locos Miren Son huecos Son huecos Amigos Vamos a guardar La pieza Y vamos a seguir buscando Vamos a volver a pasar Las varillas aquí Hay algo más aquí En este lugar Sí Vamos a volver a pasar Nuestro detector de metales Aquí aparece ya no hay nada Miren 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 vamos a ver, allí está, donde está el telhache hay una marca, vamos a agarrar nuestra cámara quiero poner aquí la cámara para ver si en dado caso se logra captar algo ah ¡Gracias! Ahí está, ahí está, miren, es una moneda, y este es un centavo, centavo monograma, este es un centavo monograma amigos, este es un centavo monograma. Miren, centavo monograma, y ahí tiene la fecha, vamos a limpiarla un poquito, 1940, ahí está, lo tienen, ahí lo tienen, no sé qué está pasando ahí. ¿Hay algo aquí en este lugar? ¿Hay algo más en este lugar? Muy bien, para hacer las preguntas tienes que especificarte muy bien, porque si no, no te hacen caso. Aquí hay una marca, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí, porque sinceramente es una marca que está muy, muy, pero muy buena. Vamos a ver, vamos a ver esta marca, está muy buena esa marca, no sé qué le pasa a la vino, pero bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No me la muevas amigos, no me la muevas. Es una moneda. Ahí está. Y esta es una moneda de tajo, una moneda de tajo amigos. Miren la de cercas. Quiero que la miren de cercas. Esto es lo que le llamo andar en un buen sitio. No tiemblen, no tiemblen, no tiemblen. ¿Vieron? Muy, pero muy buena pieza. Vamos a volver a pasar las varillas. Ahí en este lugar. A ver, creo que podemos encontrar aquí. Hay algo más aquí en este lugar. Sí. ¿Me puedes indicar dónde? No manches, me estoy llevando largo. No mames. No mames. ¿Es un tesoro el que hay aquí? No. ¿Qué es? Hay alguien sepultado aquí en este árbol. No mames. Sí. Está diciendo que sí. ¿Quieres que me vaya de aquí? No mames. Vean. Vean. Quiero que vean esto. Me llevó la marca para acá, para este lugar. Y lo que sucedió aquí fue algo inexplicable. inexplicable aquí le hice unas preguntas a mis varillas y según mis varillas y según aquí enterraron sepultaron a una persona hace mucho tiempo por eso es de que max y lovina estaban inquietas aquí buscando rascando 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 así es que mejor vamos a retirarnos de aquí vamos a continuar para otros lados y vamos a continuar vamos a seguir a ver qué más podemos rescatar sale pero vamos a dejar de aquí en absoluto nos arrancamos bueno amigos aquí continuamos seguimos en la búsqueda de tesoros y miren aquí aquí me ha dado una marca vamos a pasar nuestro detector de metales vamos a ver qué es lo que podemos encontrar agarramos el telachín telachón agarramos nuestro detector y nos bajamos la camisa porque se nos está bajando y encendemos la cámara está apagando está bien apagada vamos a ver hay una marca una marca muy majita y muy y muy brincona que pudiera ser una una superval aquí está no sé qué es esto no sé qué es esto no sé qué es esto pero chequen esto no sé qué es esto posiblemente de los anillos de los que usan las palomas no sé no lo sé pero bueno ahí está es una pieza está muy bonita ahí la tienen vamos a ver vamos a meter otra vez varillas encendemos nuestra cámara otra vez hay algo más aquí no hay algo más cerca de ese lugar sí ¿dónde? tapamos este hoyo aquí está la marca vamos a ver vamos a agarrar nuestro telacha nuestro detector vamos a agarrarlos y vamos a ver qué podemos encontrar ahí tenemos una marca y es una marca alta de 62 vamos a ver vamos a ver qué podemos encontrar vamos a ver vamos a ver mamés 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 a la madre qué fue eso no mamés no me chingues qué fue eso escucharon miren es una de plata es una de plata es una moneda de plata miren esto es una moneda pequeña de plata pero no mames escucharon eso es algo increíble es algo impactante ese fue un llanto fue un llanto no mamá no lo puedo creer en serio no lo puedo creer wow se escuchó bien fuerte espero que lo hayas captado en la cámara espero que lo hayas captado en la cámara en serio que esto es impresionante chequen en este lugar que andamos en serio que está impresionante se nos acaba se nos acaba de hacer presente algo no sé si fue como de algún niño o de una mujer lamento pero bueno vamos a ver no manches vean esto es una moneda de plata cinco centavos y ya está amorosa no mames no manches eso estuvo tremendo eso estuvo tremendo vamos a pasar otra vez a ver a ver qué más podemos encontrar no manches Lovina ¿tienes miedo o qué? hay algo más aquí en este lugar sí vamos a pasar vamos a pasar el detector se arrancaron como locos no sé qué pasó una marca muy buena vamos a ver vamos a ver a ver a ver qué podemos encontrar aquí ven no necesité meter el ping-pong ahí está es otra de plata es otra de plata bien ven eso vean esto vean esto vean esto vean esto esto es impresionante esto es impresionante ven ven otra de plata otra moneda otra moneda de plata otra moneda de plata amigos otra moneda de plata ahí las encontramos ahí fue de donde escuchamos ese llanto terrible bien qué emoción qué emoción nos da al encontrar esto pero más emoción nos da que en este lugar se manifiesten cosas y que se puedan escuchar grandemente fuerte eso es lo que me encanta lo que me encanta que cuando yo escucho ustedes puedan escuchar algo o enseño que estoy emocionado amigos y voy a seguir buscando voy a seguir buscando a ver qué más podemos encontrar vamos a volver a pasar las varillas vamos a ver las varillas hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca algo más cerca de este lugar no bueno vamos a continuar vamos a seguir avanzando no manchen se ha escuchado por acá por acá por este lado se ha escuchado otra vez ese llanto no mames hace un poco de tiempo se escuchó para acá para abajo para allá para abajo se escuchó amigos y ahorita se acaba de escuchar pero para acá para este lado no sé qué sea no sé qué sea en serio no sé qué sea como ven amigos seguimos o mejor lo dejamos hasta ahí como ven seguimos o mejor lo dejamos no es que no mames es que perdón amigos por la palabra pero no manches no sé primero por aquel lado luego por ahorita que venía por aquí se escuchó aquí así más o menos ahí donde está más o menos ese árbol grandote ¿saben qué? mi perdón por estar muy bien amigos pero sí estoy siendo bien asustado mi mi de este este pues mi instinto mi instinto me está diciendo que no mejor ya no siga así es que mejor yo pienso que ya mejor ya la dejamos aquí porque sinceramente si me está dando mucho miedo se oyó por aquel lado amigos disculpen si tardó a morir amigos pero me estoy dando bien asustado mejor vámonos cuídense bendiciones para todos